Lo que acabas de ver es una celebración del cártel Jalisco Nueva Generación a plena luz del día, luego de capturar otra plaza en Michoacán. A estos hombres se enfrenta la justicia a diario. La vida de los oficiales de la policía mexicana está ligada a la violencia extrema y la posibilidad de morir de formas brutales con esos infames sicarios. Sin embargo, nadie espera que una simple labor de patrullaje pueda decantar en un fusilamiento a sangre fría con un total de 13 uniformados muertos. Sus cuerpos terminaron repletos de cartuchos de alto calibre. A su lado armamentos policiales intactos, ya que no tuvieron oportunidad de defenderse. Los vehículos se encontraron incendiados y con pintadas de las cuatro letras más infames de todo México. CJNG En esta nueva entrega de Militarmente, vamos a contarte qué ocurrió aquella fatídica jornada de febrero de 2019 y cómo los sicarios del Mencho lograron aniquilar a un equipo de oficiales en cuestión de segundos. Te advertimos que es un video impactante y con archivos desgarradores. El estado de Michoacán tiene una historia sangrienta, ya que es hogar de numerosas organizaciones delictivas de gran importancia, desde la familia michoacana al CJNG, también conocido como el Cártel de las Cuatro Letras. Esa variada fauna criminal ha dado lugar a guerras internas por el dominio del negocio, con cientos de víctimas civiles y policiales. Entre todos los focos de combate hay uno que destaca por la cantidad de balaceras y delitos morbosos que allí acontecen. Nos referimos al poblado de Aguililla, ubicado al suroeste del suelo michoacano. No es un territorio más, se trata de una de las principales fuentes de violencia en el estado, con enfrentamientos constantes entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. El archivo que acabamos de ver corresponde a una balacera ocurrida en abril de 2021, cuando un grupo familiar fue sorprendido por disparos semiautomáticos. De buenas a primeras, una simple jornada se transformó en un enfrentamiento. En medio del fuego cruzado se encontraban civiles que tuvieron que correr hasta sus casas para tener algo de seguridad entre tanto caos. Si bien los indicadores oficiales apuntan a que la situación en el poblado de Aguililla va mejorando, la opinión en las calles es muy diferente. Tanta sangre derramada y cartuchos disparados tienen un motivo. La ciudad al suroeste de Michoacán es un enclave estratégico para el trasiego de sustancias, por lo que quien domina esa zona es dueño de rutas comerciales con valores multimillonarios. Además, por si faltaba un detalle más para convertir a ese poblado en el epicentro de la delincuencia mexicana, es la tierra natal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder del CJNG. Es por eso que en esa región son comunes los operativos policiales, pero también lo son las violentas emboscadas narco para contrarrestar esas medidas. Sin embargo, hay un ataque delictivo que destaca por sobre el resto debido a su letalidad. El 14 de octubre de 2019 es una fecha que quedará entre las páginas más oscuras de la historia mexicana. En aquella jornada, elementos de seguridad recibieron la orden del jefe regional de la policía de Michoacán para realizar un operativo en el municipio de Aguililla. No se trataba de un despliegue a gran escala. Su deber era vigilar el área y reportar cualquier situación extraña o edificación reciente que se pudiera utilizar como laboratorio de producción de drogas sintéticas. Desgraciadamente, el equipo de policías era parte de una trama más grande, orquestada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Parte de la requisa se llevó a cabo en las inmediaciones de la comunidad de Laguaje, ubicada en la región de Tierra Caliente. Cuando se acercaban al poblado, los agentes fueron interceptados por una emboscada narco. Desde cada flanco recibieron una lluvia de fuego intensa y constante. Ninguno de los uniformados estaba preparado para semejante demostración de violencia. El elemento sorpresa fue clave para causar un daño increíble sobre los objetivos. Los cuerpos de los agentes fueron penetrados por proyectiles calibre 5.56 provenientes de rifles tipo AR-15, pero también por la gigantesca munición .50 disparada desde unos Barrett M82. Ese armamento puede volar una extremidad de un solo impacto o transformar a una persona en una montaña de huesos y carne con una breve ráfaga. Si bien el ataque duró pocos minutos, fue tiempo suficiente para que uno de los oficiales llamase al destacamento local para solicitar ayuda inmediata. El registro es realmente fuerte. Su voz quebrada demuestra el miedo y el dolor al que estuvieron expuestos los hombres. La Fiscalía General de la Nación liberó los archivos durante las investigaciones, helando la sangre de todos los mexicanos. Como te anticipamos, el uniformado pidió ayuda inmediata. Pocas cosas son más desesperantes que suplicar por un apoyo que sabes no puede arribar a tiempo para evitar tu muerte. Incluso si el destacamento local hubiese actuado de inmediato, tenía un tramo considerable hasta llegar al aguaje para defender a sus compañeros. Lo terrible de esta llamada no solo es la voz del interlocutor, sino lo que se escucha atrás. Ese fuera de campo nos da un contexto horripilante, con gritos desgarradores y constantes disparos que suenan cada vez más cercanos. Gracias a este registro y a los casquillos encontrados en la escena del crimen, las autoridades pudieron determinar con precisión los armamentos utilizados y el número de atacantes que participaron de la emboscada. Más adelante te detallaremos sus nombres y su rol dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Luego de la ofensiva armada, los sicarios del CJNG se aproximaron a los heridos para golpearlos y humillarlos. En ese momento incendiaron algunas de las patrullas para bloquear el camino. Además, dejaron algunos carteles que hacían referencia al grupo del Mencho y en los cuales se amenazaban a figuras políticas y del mundo de la justicia. Esto dejó en evidencia que el crimen organizado está fuertemente entrelazado con las autoridades y que son estas quienes dan lugar a emboscadas de semejante violencia. Al llamado de auxilio de los elementos respondió un grupo de patrullas locales que fueron lo más rápido posible para rescatar a sus compañeros. Uno de los registros más desgarradores de todo el evento fue tomado por parte de los uniformados que transportaban a un sujeto herido. Desde la radio del patrullero alertaron sobre la situación y se puede sentir la desesperación en sus voces. K8, K8, compañeros lesionados. K8, K8. Me estoy muriendo. K8, de volada por favor, de sin prisa, compañeros lesionados. Hasta ahorita van 14 que hemos encontrado y entre ellos van tres heridos. K8 es el código policial mexicano para solicitar apoyo inmediato. Las palabras del oficial son contundentes. Había compañeros heridos y era necesario atenderlos. Lo más impactante es la voz quejumbrosa y convaleciente de un policía herido que era trasladado en el vehículo. Entre punzadas de dolor llegó a mascullar. Me estoy muriendo. Un testimonio triste de esta balacera. No tenemos información sobre el destino de ese sujeto en particular, pero cabe suponer lo peor. El saldo final del ataque fue devastador. De los 30 oficiales que formaban parte de la misión de patrullaje, 13 fallecieron bajo el fuego narco. Otros nueve quedaron seriamente heridos y tuvieron que ser trasladados de emergencia al hospital. Así culminó la emboscada más mortífera contra policías desde 2015. En aquella oportunidad murieron en Jalisco 15 agentes en una agresión similar. Sobre lo ocurrido en Aguililla, la falta de respuesta inmediata no fue pasada por alto por los uniformados que sí asistieron al lugar. En un audio filtrado, un oficial revela su indignación sobre el accionar defectuoso del cuerpo policial. Su opinión fue que de haber activado el protocolo de emergencia con rapidez, algunas vidas podrían haberse salvado. Marcale al hijo de su p*** madre de tu regional pa' que hijos de su p*** madre nos mandó hasta acá si él ni viene, güey. Joder, su p*** madre se les pide caucho y ningún hijo de su p*** madre contestó, güey, en el p*** grupo, güey. Joder, su perra, madre. Hay varios compañeros heridos, güey. En un momento, el oficial cuestionó la decisión de sus superiores de enviarlo a una zona remota y peligrosa de Aguililla. Lo cierto es que este tipo de archivos siempre levantan sospechas para con los altos mandos de la seguridad y la justicia. La idea de que nombres importantes del gobierno están aliados con el crimen organizado es una constante en el imaginario colectivo mexicano. La falta de reacción es ciertamente un motivo para creer en esas versiones. Al día siguiente del ataque, en el lugar de los hechos, aparecieron más mensajes firmados por el CJNG, con amenazas dirigidas a los posibles sponsors de sus rivales. Recuerda que el área de Aguililla está en disputa desde hace años no solo con pequeñas pandillas locales, sino también con el gran enemigo del Mencho, el Cártel de Sinaloa. Este último tiene gran facilidad para penetrar en el ámbito policial y judicial, forjando alianzas no solo con uniformados, sino también con fiscales. La única herramienta que tienen los sicarios de Jalisco para contrarrestar esa avanzada es utilizar la violencia para disuadir a los funcionarios corruptos de aliarse con el Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán. En las cartulinas colocadas en el lugar del crimen, los hombres de las cuatro letras advertían a cualquier fuerza policial que si cooperaban con los enemigos de Jalisco, su destino sería el mismo que el de los trece policías fusilados a sangre fría. En uno de los carteles dejados junto a los cadáveres se podía leer A todos los policías michoacanos lacras que apoyen a los templarios, fiagras, troyanos y chocomiles de Tepeque, se los cargará la b***a. Atentamente, CJNG. Esto reveló otro detalle realmente triste sobre la emboscada. El equipo de policías asesinados no era una unidad corrupta vinculada con los delincuentes. Eran operadores inocentes que fueron elegidos para morir solo con el fin de enviar un mensaje escrito con sangre. Es momento de escuchar otra parte de los impactantes audios revelados por la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con especialistas y autoridades de seguridad, la emboscada fue provocada por las disputas del CJNG con organizaciones locales por el control del mercado de droga en la región. Desde hace varias décadas, la zona donde se encuentra Aguililla es de alta producción de marihuana, como también de sustancias sintéticas que luego son enviadas a los Estados Unidos. Los compradores del Tío Sam pagan en dólares, generando ganancias impresionantes para la organización que tenga control del negocio. En los últimos años, la Policía Federal y el Ejército han desmantelado decenas de laboratorios clandestinos. Sin embargo, construir esos lugares es mucho más sencillo que encontrarlos. Cualquier espacio alejado en las sierras o la selva es apropiado para armar un laboratorio al mejor estilo Breaking Bad. Las organizaciones que se disputan la región son, además del CJNG y el Cártel de Sinaloa, la Banda de los Viagras, que opera en la región de Tierra Caliente, vecina de Aguililla, y lo que queda de los cárteles de la familia michoacana y los Caballeros Templarios, desarticulados por el Ejército y grupos de autodefensas desde 2015. Ya no sostienen los mismos nombres, pero muchos de sus integrantes son los mismos sicarios que conformaron esos frentes. En esta batalla, las corporaciones policiales quedan en el medio, y en algunos casos las organizaciones las acusan de colaborar con sus rivales. Teniendo en cuenta quiénes eran los principales referentes del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue posible establecer los nombres de quienes orquestaron el atentado. En primer lugar hay que hablar de Miguel Fernández, alias el M2. Desde 2014, este sujeto fungía como mano derecha del Mencho, liderando operaciones en diversas zonas de Michoacán. A sus órdenes tenía a un verdadero pelotón de sicarios bien armados y preparados para la lucha, sin importar qué enemigo se encontrase del otro lado. En 2020, el M2 fue entrevistado por medios norteamericanos y frente a cámara expresó su visión del negocio. Como es frecuente, estos delincuentes se ven a sí mismos como soldados en una guerra legítima, y no como hacedores de la violencia que acaba con miles de vidas inocentes. Por su probada capacidad, es que cuando se hizo necesario amedrentar a la gente de Aguililla, el M2 fue el encargado de orquestar la masacre. En una serie de audios presentados por la Fiscalía General, puede escucharse a el M2 dando las especificaciones sobre la emboscada. El criminal hizo especial énfasis en que el fusilamiento fuese salvaje, para así dejar un mensaje claro a la seguridad estatal. Sus hombres cumplieron el trabajo a la perfección. Pese a su trabajo, los rumores indican que en algún punto, este sujeto traicionó al Mencho, colaborando con pandillas michoacanas que disputaban su poder. Esos datos suelen ser contradictorios y sin fuentes confiables. Lo que sí podemos afirmar, es que luego de varias idas y vueltas con la justicia, en febrero de 2022 fue hallado el cadáver del M2 en pleno proceso de descomposición. Los pobladores de Tepalcatepec fueron alertados primero por el olor y luego por la imagen vomitiva de su cuerpo hinchado. La Fiscalía General informó que el delincuente habría fallecido tras recibir un impacto de bala en el tórax. De acuerdo con la dependencia, la víctima fue identificada como Miguel Ángel Fernández, conocido como M2, de 40 años de edad, por lo que se procedió a la entrega a sus familiares, quienes se dieron cuenta del homicidio a través de publicaciones en redes sociales. Un final nada glamoroso para quien fue alguna vez la mano derecha del Mencho. Una de las figuras importantes que llevó a cabo la masacre de Aguililla fue María Guadalupe López Esquivel, alias La Catrina, pareja y compañera de armas del M2. Ella fue el brazo ejecutor de la emboscada y por ello la justicia estaba tras sus pasos. El viernes 11 de enero de 2020, soldados del ejército y miembros de la Guardia Nacional dieron con su paradero mientras la mujer se trasladaba junto a otros sicarios en Tepalcatepec. Al verse rodeados, los criminales tomaron la iniciativa y abrieron fuego, pero fue inútil. Los elementos mexicanos los superaron en cuestión de minutos, eliminando a varios delincuentes en el proceso. Entre los fallecidos se encontró la propia Catrina, quien recibió un disparo en el cuello. El impacto no le quitó la vida de inmediato, pero el desangramiento terminó condenándola. Si bien los uniformados la trasladaron de inmediato a un centro de salud, no fue posible salvar a la autora material de la masacre de Aguililla. El video que veremos a continuación fue registrado durante ese operativo. La mujer que aparece en pantalla es la mismísima López Esquivel durante sus últimos instantes de vida. El uniformado intentó calmar a la sicaria, pero sus palabras de tranquilidad no fueron suficientes. El destino de la Catrina ya estaba escrito con sangre. No fue la última responsable del asesinato de los 13 policías en CAER. En marzo de 2022, autoridades de Michoacán dieron a conocer la captura de otro de los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, que participó en el atentado de Aguililla. Su nombre era Héctor Javier M., y al momento del operativo se encontraba bajo las órdenes del M-2, por lo que sus declaraciones fueron importantes para completar el rompecabezas de aquella emboscada. El sujeto arrestado fue puesto a disposición de un juez de control local, para luego ser ingresado en un centro de reclusión bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Al momento de edición de este video, no se publicaron los resultados finales de su proceso judicial, pero se estima que pasará una larga temporada tras las rejas. Por obra del destino y su mórbido sentido del humor, la emboscada en Aguililla ocurrió la misma mañana en que se presentó un informe sobre la violencia en el país. La presentación fue en la conferencia matutina que cada día ofrece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En el informe, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, o SSPC, Alfonso Durazo, aseguró que se había logrado frenar la tendencia de inseguridad. Está claro que la problemática delincuencial está lejos de solucionarse, y esto se remonta a los inicios del conflicto entre el Estado Azteca y los cárteles. En 2006, el entonces presidente Felipe Calderón declaró en Michoacán la guerra al narcotráfico, lo que implicó operaciones militares contra las grandes organizaciones delictivas. Trece años después, el ataque en Aguililla demostró que la crisis de seguridad sigue en el Estado. De esta manera lo explicó Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Información y Seguridad Nacional. Estamos frente a un evento donde el crimen organizado puede emboscar de esa manera a 13 policías sin que puedan meter las manos. Desgraciadamente, aquella ofensiva de 2019 no fue la última de su tipo. Mientras las autoridades sigan asociadas con los capos narco, colaborando con sus actividades y percibiendo coimas jugosas, la situación crítica de México no cambiará. Hasta entonces, la muerte de los 13 oficiales continuará siendo en vano. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido y quieres seguir al tanto de todas las novedades del narcotráfico mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Así podrás acceder de inmediato a cada entrega. Sin más, nos despedimos hasta el próximo episodio. Esto fue Militarmente.